Habrán pasado por estas épocas, bueno, como te decía, nos encontramos con Gonzalo Rodríguez, periodista estrella de Caiga Quincaya, el programa que va a ir por América, Gonzalo, buenos días, ¿cómo te va? Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿todo bien? ¿Tranquilos? Bueno, sorprendidos con tu visita por acá, pero no... ¿Cómo sorprendidos? ¿Por qué sorprendidos? Sí, pero sorprendidos... Sí, la Argentina de todos. Gratamente, pero esperábamos tu visita, habida cuenta de que hay varios reclamos que son históricos en los que vos has participado y también el programa con el proteste ya, ¿no? Contanos un poquito, ¿a qué obedece tu visita aquí en la comarca? Bueno, todavía estamos en vacaciones, pero por las dudas me puse el traje y queríamos a ver si podíamos llegar al lado escondido de una vez por todas, ¿no? Sabemos que hay un camino que debería estar abierto y como siempre venimos en invierno, dije, bueno, quiero meter al lado escondido que por ahí el agua está un poco más calentita, así que venimos a darnos un chapuzón, queremos saber si podemos llegar. Bueno, ¿trajiste 4x4 para badear el río? No, no, voy a ir caminando, si hay un camino, podés llegar caminando, es un camino público, está cerrado ahora obviamente, pero bueno, vamos a ver si se abrió, si no se abrió, si podemos llegar, pues el verano está lindo, por ahí el agua está más calentita en verano, ¿no? Es una posibilidad, de cualquier manera lo vas a pasar bien en todo momento, porque el entorno es bueno, esperemos que logres tu cometido, realmente bastante complicado. Otra consulta... Ah, ¿es complicado? Lo hemos visto otra vez, lo hemos vivido, en algún momento Noticias de Bolsón también lo intentó ingresar, está todo graficado, hasta llegar a un punto donde perdimos la trompa de una camioneta para poder ingresar y no pudimos. Ah, ok, bueno, por eso voy a ir caminando entonces, ¿ves? No estoy tan errado, no estoy tan errado. Es lo mejor. Bueno, Gonzalo, contanos un poquitito sobre los reclamos que están realizando los vecinos de San Carlos de Bariloche en torno a esta nueva ley que ha abierto el juego por parte del gobernador Alberto Beretilnek a la minería a cielo abierto. ¿Qué opinión te merece? Bueno, la verdad que es un caso en donde, a ver, si juntamos las opiniones de los pobladores, si juntamos las opiniones del Poder Ejecutivo, si juntamos las opiniones del Poder Legislativo y sobre todo si juntamos las opiniones del Poder Nacional, refiriéndonos a Cristina específicamente, lo que primero tenemos que pensar es que nosotros como argentinos no tenemos que entregar nuestros recursos naturales. A partir de ahí, a partir de ahí tenemos que ser conscientes de que en algún momento algo se acaba si está siendo mal utilizado. Y después es una discusión que tenemos que tener entre todos. Correcto. Te reuniste con algunos vecinos de aquí de la comarca, nos podés adelantar un poco o estamos pisando parte de la información que va a salir en el programa. Están pisando parte de la información que va a salir en el programa, pero no importa. Todavía no nos ruimos con nadie, en realidad vamos a empezar a hacer notas y ya te digo, queremos llegar al Lago Escondido. Con un chapuzón nos vamos contentos. ¿Es la consigna llegar al Lago Escondido hoy? Es la consigna llegar al Lago Escondido. Y si no llegamos, volveremos más adelante para ver si podemos llegar. De último, un traje de neoprenseco, por ahí en invierno, capaz también me puedo tirar, ¿no? Bueno, está la posibilidad siempre de ingresar por los laguitos, tratando de sobrellevar esas dos días a Cabalgata. Tres días. Tres días. Tres días en Cabalgata o cuatro en invierno según las condiciones, en verano dos. Pero hay un camino donde puede llegar en cuánto, mea hora, 45 minutos, 20 minutos, no sé. ¿Está reunido con el gerente de la empresa, Nicolás Banditón? No, todavía no. Todavía no, pero sería bueno si por ahí se entera. Porque nunca lo pudimos encontrar. Pero si se entera que estamos acá y nos quiere llamar, no tenemos ningún problema en hablar con él. Al contrario, quisiéramos hablar con él para ver si por ahí tiene alguna otra alternativa. Otra de las visitas obligadas en este tour que se hace por el Bolsón sería con el ex intendente Romera. ¿También habría intenciones de reunirse con él? No, 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 no. Pero por lo que tenemos entendido, perdió las elecciones, ¿no? No es más intendente, es ex intendente. Ex intendente Romera, sí. Ok, no, no. De última deberíamos juntarnos, si el requerimiento periodístico lo indica, con el actual intendente, ¿cierto? Porque ya el otro no cumple más sus funciones. Bueno, pero se le termina el personaje que tenía un cómico conocido a través de América también. Sí, bueno, pero viste que, digamos, los cómicos conocidos siguen siendo utilizados por los humoristas por largo tiempo. Así que si está instalado, mi amigo Yayo podrá seguir haciéndolo durante toda su carrera, no hay ningún tipo de problema. Se ve que vende el intendente, el ex intendente vende. Sí, sabemos que vende, que vendió. No sé si seguirá vendiendo, pero si sigue vendiendo después de siendo ex intendente sería más grave todavía. Vamos a salir de la zona, vamos a salir. Hola, ¿cómo va? ¿Acompáñan Lago Escondido? Pero, ¿cómo no? Vamos. Mucha posión, ponete la malla en Teriza, ¿eh? Bueno, bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Sabemos que la producción está trabajando denodadamente para hacer lo que ustedes vinieron a hacer. Vamos a ver si nos podemos colar de alguna manera con alguna camarita en este acceso a Lago Escondido, ¿puede ser? Ok, perfecto. Listo, no hay ningún tipo de problema. Gracias. Suerte, hasta luego. Gracias, sí. La palabra. Tenemos la palabra de Gonzalo Rodríguez, el periodista estrella de Caiga Quinta y... ¡Gracias!